La Gobernación de Arauca informa a la comunidad en general que dos funcionarios de la entidad resultaron positivos para COVID-19 y ya le fueron aplicados los respectivos cercos epidemiológicos, trabajo que viene adelantando la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y las EPS, a la que pertenecen las personas que tuvieron contacto con los funcionarios. Por esta razón, y en aras de salvaguardar la integridad tanto de los funcionarios que elaboran en la entidad como del público en general, el área de seguridad y salud en el trabajo de la Secretaría General y Desarrollo Institucional, coordinaron con la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca una jornada de desinfección al interior de cada una de las dependencias de la Administración Departamental en horas de la tarde. El Gobierno Departamental labora con todos los protocolos de bioseguridad establecidos en la resolución 666 del 2020, que adopta el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del COVID-19. La Secretaría General y Desarrollo Institucional, Betisio Mara Cuenza Rodríguez, sostuvo que no se permite el ingreso de visitantes y personas ajenas a la Administración y que cualquier petición se deberá tramitar a través de la dirección electrónica dispuesta para tal fin. archivogeneralarrobaarauca.gov.co. Reiteró la Secretaría que la comunidad tanto interna como externa de la Gobernación deberán mantener todas las medidas preventivas para evitar la expansión del virus como lavado de manos, distanciamiento físico y uso de tapabocas y se informa que la unidad de salud cuenta con la línea 350-412-0127 o al 105, si tiene dudas, frente a los síntomas atención y lo relacionado con el COVID-19.